Habitantes del barrio Libertador se mostraron preocupados por los anuncios de retirar el CAI y el centro de salud del sector. El verraco, eso hace mucha falta y el puerto de policía también. La comunidad anuncia férrea oposición a la iniciativa tanto de la policía como del gobierno municipal. Lo más importante para toda la gente que viene del campo enferma, aquí se montona mucha gente aquí, esperar que le abran ese puesto de salud. Y también la policía pues aquí es la que recoge todas las gaminerías que hay en la calle. La mayor preocupación está relacionada con la inseguridad que ronda el barrio, así como a la creciente población infantil. Estamos desconcertados, nos quitaron lo de la comidita de los abuelos, nos quitaron la guardería también que teníamos acá. Nos van a quitar el puesto de salud, estamos en entrevero con el puesto de policía. ¿Para dónde vamos? ¿En qué va a quedar el barrio Libertador? Los líderes del Libertador solicitaron nuevamente a la institucionalidad no retirar ni el CAI ni el puesto de salud. Gracias. 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 Gracias.